Con motivo de las afectaciones menores que sufrió la estructura de la Escuela Secundaria Federal Álvaro Obregón del municipio de Chignautla, serán destinados recursos económicos otorgados por la Secretaría de Educación Pública, mismos que serán destinados para atender los desperfectos que aún prevalecen, ello gracias a las gestiones hechas por el profesor Martín Doroteo Córdoba Hernández, director de la misma, mismo que dijo que pese a no pertenecer a los 112 municipios declarados en emergencia, se alcanzó a obtener este recurso. Finalmente sí quiero decirles con mucho gusto que de alguna manera al estar haciendo este ir y venir a la ciudad de Puebla, tuve la suerte de que a la escuela se le diera, no sé, el apoyo, pero no entramos entre los 112 municipios que están, pero finalmente la Secretaría sí destina un apoyo que ya estuvimos tramitando, que ya entregamos documentación en tiempo y forma y me dicen que va a llegar. Y si llega, qué bueno, porque también va a agilizar y vamos a apoyar con un granito de arena a las cepales de familia que tiene que ver por la restauración de las grietas, de las fisuras y también el municipio que nos está ayudando de manera fehaciente, diciéndonos de antemano que el recurso hasta la fecha como fue un imprevisto no existe, pero que está metiendo mano. Entonces me da gusto porque ya vamos a tener el recurso para agilizar a que nuestra escuela siga siendo todavía más segura. Cabe destacar que la ESFAO será la única escuela de esta región que estará recibiendo este recurso económico gracias al interés y buena participación del directivo, desconociendo hasta el momento el monto que podría ser otorgado, mismo que se le ha entregado la mesa directiva de esta escuela, para que en lo sucesivo den inicio con obras y acciones de beneficio para los estudiantes. Efectivamente, me comentaban, desconozco si las otras escuelas, yo cuando estuve ahí en asignación de esos recursos no vi a nadie de la zona, pero bueno, son cosas así que finalmente obviamente son fortuitas, son de suerte, no sé explicar, pero que hay veces que está uno en esos momentos y yo tuve la suerte de estar en ese momento, de inscribirme para el apoyo y finalmente entré. Entonces, de que si llegue, que no hay todavía no tengo el uso de razón porque apenas ayer se entregó todo el trámite, toda la papelería que es algo denso también y es entendible porque es dinero finalmente y que bueno, lo poco o lo mucho que llegue será destinado totalmente al 100% para rehabilitar lo más pronto posible nuestra escuela. ¿Esa es una gestión que bueno, usted prácticamente y de manera directa está llevando a cabo en la Secretaría de Educación Pública? De hecho sí, de hecho al informarse, al preguntar y nosotros al estar en una zona donde no fue designada como problemática, insisto, 112 municipios, nuestra escuela en Chignautla no existe, esos 112 municipios, sí se preocupa uno porque estuvo cerrada y estuvo cerrada más de un mes. Entonces eso nos da pie a que nos preocupemos, a que preguntemos, que procede, se complicó todo en estadística, en calificación, en todo, genera muchas cosas. En ese sentido aclaró que los desperfectos que serán reparados son daños menores, lo que ha permitido el retorno de los alumnos a las aulas, siendo los pares de familia quienes de manera oportuna determinen las acciones a emprender para que los estudiantes sigan gozando de instalaciones óptimas. Efectivamente, nuestra escuela todo el tiempo tuvo daños menores, de ahí la contradicción, tanto Protección Civil Local como el DRO que vino, coincidieron en ese aspecto. Sin embargo, Protección Civil Estatal, al ver la fotografía de la trave volada del techo que tenemos, que es de más de 10 metros, consideró riesgo por un siniestro que ocurriera, por un temblor que se fuera a desplomar y fue esa la razón por la que cerró. Sin embargo, se tardó mucho tiempo en el traslado de que se hiciera un trabajo, de que nos reaperturaran y finalmente se decidió a que estuviéramos en otras escuelas. No duramos más que semana y media. Entonces, porque se vino también lo del festejo de los muertos y que también la misma Secretaría dijo que se respetaron esas tradiciones, más en estas zonas que son muy, muy, muy tradicionales. Incluso comentarles que ni siquiera trabajaron en el municipio porque tuvieron sus días tan bien que no les pudieron quitar a los trabajadores ya que festejan mucho, mucho, mucho a sus muertos. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.